¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! Si tenía sentido lanzarse para un lado desde luego para este no era pero... pero por lo que se ha funcionado. Así que a tope. Literalmente estel cuando pasa eso Tupu, 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 tupu Como el clip de Days Gone Total Buah, tío Con el tema de los clips ¿Vale? Es por lo que Es por lo que siempre he dicho Que una muy buena manera de hacer Que un canal despunte Es a base de que diariamente salgan Muchos clips No para pasar Esos clips a otras redes sociales Sino porque es muy probable Que de repente pues te pase como te ha pasado ¿Sabes? Que de repente, coño, un clip te hace cuatro años Porque eso pasa y pasa mucho Pero muchísimo Sí, sí, sí Se lo sé bien Se lo sé bien Por eso digo Ahí está el Valhalla Sí, sí, sí Por ejemplo, el de Parkour Ay, que por aquí no hay Justo Mira el Parkour Que era un directo por la noche Que no podía ni hablar alto Y era como Mira el Parkour Ay, que por aquí no hay Ahora sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, y ya te saldrá el clip de Terraza, te reze, te rizo y te rozo Y me empiezo a descojonar ¿Sabes? O sea Ese también es muy clásico del canal Venga, buen provecho No, no, no No, 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 no No, 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 no Es ese de ahí, ¿verdad? Sí Cuidado No quiero que me sorprendan aquí No, 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 no No, 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 no Ok, hola Ok, hola ¿Saben qué les depara la muerte? ¿No se puede confiar en lo que los dioses saben? Anticlimático, pero funcional Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente Ah, Febe... Nunca llegó a ser una chiquilla Yo le hablaba como si ya hubiera crecido Lo hiciste por respeto a ella Cuestiona tus elecciones, Cassandra Pero no dudes de ellas Gracias por darle el entierro que merecía Hay incontables más aquí, en el Eliseo Los benditos se han ganado esa felicidad eterna Uno de ellos es el gran Pericles Atenas le debe muchísimas cosas No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida Tuvo que guardarse cosas Siempre lo perseguía alguien, no algo Al protegerse, protegía a Atenas de la ruina Puede que Aspasia fuera la única que lo conoció de verdad La guerra se lleva a tantos Hasta a Brásidas Es posible, pero como espartano Cumplió con su deber y murió en combate Podía haberlo ayudado más Estaba de mi parte Lo vengas sobreviviendo Tendrá los honores de un héroe La gente recordará cómo acabó con Cleón Unos soldados encontraron a Cleón en la playa ¿Una baja de la guerra? No sabría decir Cuesta recordar qué ocurre en el fragor del combate Es igual Espero que se pase una eternidad en el tártaro por lo que hizo Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luz Brindaré por eso No puedo negarme Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra Recuerdo la bronca de Cassandra al mercader Para que lo viera toda Corinto Digna de un drama Aún no hay escena de amor Deja que te dé la inspiración ahora La belleza es efímera Aprovechala bien, Alcibiades Y por ello Levanto mi copa Por nosotros Que hemos persistido contra todo Y por los que querían persistir Un homenaje tan bueno como tu canto Y por los dioses Y ahora, querido profesor Creo que deberíamos irnos a dar una clase privada Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibiades Pues, llenable la copa Vale Vale Piénsalo bien Ya que nadie lo sabe todo ¡Pam, pam, pam! ¡Señor! ¿Me vas a pedir más todavía? ¿O con esto ya tienes suficiente? ¡No te cuento! ¡No, no, no! Ahora lo que vamos a hacer es mejorar la lanza A la última mejora ¿Tienes mis sellos? Lo soy A estas alturas, los espartanos se habrán percatado de tus actos Y no estarán contentos, ¿quieres enfurecerlos más? Puede que sí, ¿qué quieres que haga? Me has impresionado, mis tíos ¿Para ser espartana? Exacto, parece que están atacando nuestra flota Y debo enviar a las tropas a ayudar Te tengo que pedir que mates a más comandantes espartanos Me encargaré de los comandantes Parece que admiras el arte y la filosofía ¿Cómo es posible que alguien así vaya a la guerra? Si realmente te importan el conocimiento y el arte Debes estar listo para defenderlos Yo cojo las armas para que nuestra cultura pueda seguir enriqueciéndose Siempre que esos derechos corran peligro, deberemos luchar Si esperas obediencia absoluta por parte de tus soldados ¿Por qué luchas por la democracia? ¿Qué es el libre albedrío? Los ciudadanos deben participar activamente en la función de su estado Pero Atenas solo reconoce a ciertos ciudadanos Esparta reconoce el mérito Allí un esclavo puede triunfar Esparta representa la muerte de la democracia Ok La última petición Vale Solo me falta uno Todo es espartano Todo Hay algo Por favor Cago en Dios Que fuera coño Lo más difícil va a ser Yo que sé Algo que no esté muy tal Vamos para acá Vamos para acá Vale Que estamos muy cerca de todo Y muy lejos de todo Tío Me da rabia cuando pasan estas cosas Mucho Mucho color inchi y tal Comprendo Estar por aquí Vale Tema dinero Vale Vale Ah, no. Vale. Ah, vale. Bueno, de hecho... Que no me sale nada rentable. Me sale más rentable ir a cualquiera isla. ¿De estas? ¿O de esta concretamente no? Esta está muy lejos de mi destino. Voy a ir para allá. Me voy a quedar quietito. Y luego voy a mirar de nuevo el mapa, ¿vale? Y yo qué sé. A lo mejor de repente algo es espartano. A lo mejor de repente algo espartano. No. 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 ¿Qué me ha ocurrido mientras hacía el acto de lameación? ¿Vale? ¿Haciendo esto? ¿El transcurso de la guerra cambia? Mi cabeza tiene sentido. Vale. Está debilitado. No muy debilitado. Voy a hacer dos. La voy a hacer de día. No ha cambiado en nada, ¿verdad? Bueno. Está... ¿Qué? ¿Qué? Suficiente vampir por hoy. Nunca es suficiente. Nunca. ¿Cómo que llevas 20 horas? Ah, jugándolo. Tampoco son tantas. Tampoco son tantas. Tampoco son tantas. ¿No? ¿Quién...? ¿Qunies se llamaba más Gift-A ubica?